¿Qué es el servicio de internet para condominios que las familias peruanas necesitan? Hoy en día, contamos con la capacidad de atender a más de 50.000 hogares en todo Lima Metropolitana y gracias a nuestros tres principales diferenciales, mejor tecnología, mayor velocidad y precio justo, hemos logrado cumplir con lo prometido a todos aquellos clientes que confían en nosotros. Contamos con una red 100% de fibra óptica, la cual nos permite garantizar la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Gracias a ello, nuestros clientes no deben preocuparse por una posible lentitud o microcorte al realizar sus tareas viales. Y para el 2019, tenemos muchas sorpresas. Para nosotros, es muy importante que todos nuestros clientes estén más que satisfechos con nuestro servicio. Es por ello que hemos creado WinTV, una manera diferente de disfrutar de la televisión Full HD nacional, desde la comodidad de sus hogares y desde cualquier dispositivo. Hoy, 5 de diciembre, Win está de aniversario y queremos agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares y continuar creciendo junto a ustedes. 7, 8 dispositivos y ninguno tiene problemas de velocidad. Sí, efectivamente se trata de fibra óptica. Y realmente el servicio es muy bueno. Este primer año ha sido un viaje satisfactorio y queremos que sean muchos más. Somos Win, Internet que la rompe.